Panadería Lourdes se cenó la corona sin mayores problemas y venció por marcador de 6 goles por 5 sobre Combinado en el arranque de la jornada inaugural del torneo de fútbol de primera fuerza de la región 77 El atacante Marco Loria anotó 3 tantos en la cuenta de su equipo mientras tanto Jairo Cruz incrementó la contabilidad con otros 2 y José Beitia selló el triunfo La escuadra de Combinados que debuta en el circuito del balompié de primera fuerza popular descontó al marcador a través de Rolando Cruz Calderón quien se despachó con un triplete Rolando Cruz Pérez puso otros 2 y Carlos Pérez remachó con el quinto tanto para su equipo Con este resultado el equipo de Panadería Lourdes suma los primeros 3 puntos en sus estadísticas a costa del cuadro Benjamín Combinado que literalmente no tuvo portero Informó para Notivision Deportes Joshua Buenfil